La telefonía móvil en Artemisa está afectada en un 63%, el 30% en La Habana y el 19% en Mayabeque, mientras que aún se trabaja en el diagnóstico de los daños en el servicio fijo. Se ha trabajado en función de todos estos daños de las posterías, de los cables, que es lo que más se afectó durante este fenómeno. Ahora contamos en territorio con brigadas de agrupación especializada que nos están apoyando en lo que es la poda, lo que es los cambios y la restauración de las posterías que fueron dañadas en toda esta área. La Habana en estos momentos cuenta con el apoyo también de la empresa forestal, que nos está brindando su colaboración en lo que son toda la parte de las motosierras o todos estos trabajadores que tienen un equipamiento más especializado. Lamentablemente fue dañino para nosotros, pero estamos haciendo lo que nos toca, trabajar, hoy domingo trabajar igual. Le caímos prácticamente atrás al ciclón. Esperamos en Ciudad de Ayala a que se calmaran las cosas más o menos, que pasara el ciclón. Y ahí para acá, llegamos aquí un domingo y llegando fui directo para el trabajo. Aquí en Playa, la situación, bueno, la primera habilidad que llevo ahí, fuimos prácticamente nosotros, la eléctrica no había llegado todavía ahí. Y empezamos, tuvimos que abrir un par de rutas para poder seguir caminos. Imagínate, todas las calles estaban con las zapas en el caído. Empezamos las motosierras y abrí ruta hasta que llegamos a lugar. Cuando llegamos, imagínense, un poste arriba casi a una casa. Un poste que era el eléctrico, pero bueno, teníamos que hablar nosotros también. Y yo llegué por lo menos a mi casa como a las 8 de la noche. directo de la situación para la casa. Yo no he podido ver a mi mamá todavía. Etexia continúa con el diagnóstico de la red exterior dañada, mientras que brigadas de podas y linieros se encargan de limpiar y restablecer rutas de postes caídos con el apoyo de brigadas especializadas de otros sectores. Adán Morel, Canal Cubano de Noticias.